Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Y en esta ocasión, como ya lo pueden ver en el título del video, quiero hacer un breve pero divertido recorrido junto con ustedes de mi pequeña o mediana colección de kits de punto de cruz. Y es que realmente no tengo muchísimos y hace poco tiempo me dispuse a ordenarlos todos como para darme una refrescada en cuanto a cuáles tenía porque como generalmente no empiezo muchos proyectos de manera recurrente, pues lamentablemente y es una realidad que de pronto se me olvida cuáles tengo y me gusta como tenerlos muy identificados porque será de allí de donde elija mis próximos proyectos. Entonces, ahora que estaba haciendo este reacomodo de mis kits, pues tomé la idea de dejarlos fuera y antes de reacomodarlos, pues mostrárselos en video por si les es de interés y gustan acompañarme en este pequeño recorrido. Voy a empezar un poquito de manera aleatoria, es decir, no en el orden en el que los compré, ni mucho menos, pero sí, de inicio sí quiero empezar con el más antiguo porque ese estoy segura que es este, no tengo la menor duda. Y este kit, ya se los, algunos seguramente ya los habrán visto en partes de otros videos, pero aquí es, digamos, todos juntitos los que he podido recabar en el transcurso de algún tiempo. Y el más antiguo es este de Luca S. Lo tengo en esta carpeta de plástico porque la bolsita tal cual en la que venía, digamos que ya no cabe muy bien todo porque saqué evidentemente los hilos y la tela para verlo en su momento y ya después no lo pude meter, entonces opté por ponerlo en esta carpeta plástica que de hecho voy a quitar todos los que tengo acá para que no estorben y los voy a ir pasando mejor en cámara, ahora sí de a uno por uno. Y este es uno que me encanta muchísimo, Luca S. Este es una de las marcas que me fascinan. Miren, esta es como la carpeta plástica como para documentos, pero es bastante duradera y allí es donde lo metí porque ya se estaba maltratando un poco en esta bolsita que es la que les comento que viene como en celofán. Y bueno, es este kit que se titula La primavera de los amantes. Es un diseño que me encanta, creo que se ve como muchísima luz. Déjenme ver si lo puedo modificar. Bien, les comentaba que este se titula La primavera de los amantes y bueno, como la mayoría o creo que todos los kits de Luca S vienen con hilos anchos y aquí están en la parte de atrás. Me encanta cómo vienen, bueno, va a hacer un poquito de ruido la bolsa, pero me encanta cómo vienen los hilos en estos organizadores y es una maravilla al tacto estos hilos, a la vista todos los tonos súper hermosos y el motivo por el cual no lo he empezado es debido a que viene en una tela Seward de Count 18, una Ida de Count 18, tiene 58 tonos y mide 36 por 59, 36.5 por 59.5 y menciono específicamente las medidas porque es un proyecto pues bastante grande desde mi punto de vista porque nunca he hecho uno de esas dimensiones y de cobertura total. Como pueden ver, toda la tela se tendría que bordar y el hecho de ser una Ida 18 me dificulta mucho el bordado. Yo no bordo con lupa, no estoy acostumbrada, entonces, bueno, por cuestiones personales no lo he hecho, no me he comprado una lupa. Entonces, el hecho de que esté en un Count 18 y que sea cobertura total y que sea tan grande y que sea pues de un nivel de complejidad, si no muy alto, pues sí medio, porque sí tiene muchísimo, muchísima mezcla de color para formar esta imagen tan bella. Entonces, la verdad es que no me voy a animar a hacerlo en un Count 18. Mi idea es por eso que está así como súper en pausa desde hace muchísimo tiempo, ya lo tengo desde hace varios años. De hecho, creo que fue el segundo que compré de Luca S. Entonces, ya tiene yo creo que más de tres años, yo creo que sí. Y bueno, la idea es que quiero cambiar la tela a una Ida por lo menos 16, yo creo que sí, una Ida 16, pero también creo que esto ya se los había comentado en otro video, que no estoy muy segura de que los hilos me vayan a ser suficientes al cambiar la trama de la tela. Es cierto que no, a lo mejor no es un cambio tan drástico como de un Count 18 a un Count 14, digamos que está en medio, pero aún así sí tengo mis dudas respecto a si me va a alcanzar el hilo, porque evidentemente este hilo, esta cantidad de hilo, quiero imaginar que está pensado para este Count de tela. Entonces, no sé si vaya a ser suficiente, que en otro kit que había hecho de esta misma marca, la verdad es que me sobró muchísimo hilo, de todos los tonos me sobró bastante. Entonces, casi estoy como en un 80% segura que sí me alcanzaría si lo hago en una Ida 16, pero todavía no estoy así como súper convencida de empezar este proyecto, que repito, fuera de la tela, pues sí es algo complejo, es algo que llevará bastante tiempo, más ahora que tengo mucho menos tiempo para abordar, pues sí será un proyecto, yo creo que de más de un año en el que lo termine, entonces por eso créanme que me lo estoy pensando en empezarlo, pero súper contenta de que forme parte de mi colección de kits porque es un diseño que me encanta y para mí Luka S realmente es garantía de calidad. Yo ya hice uno de Luka S de cobertura total, es el de Beauty Under the Orange Tree, le voy a dejar en pantalla una imagen y bueno, ese fue el que hice de Luka S y quedé fascinada, es así que me animé a comprar este otro, pero bueno, ya ven que no me he animado a empezarlo. Y otro de los que tengo es este de Dimensions, de la colección o de la sección o del apartado Gold Collection, por decirlo así, y se llama Tulipanes Loro, uno de estos fue el que sorté hace algunos videos atrás y en este es uno que también me gusta muchísimo, este creo que también es Aida de Count 18, no me acuerdo, pero bueno, aquí atrás viene, sí, es una Aida de Count 18 y bueno, aquí vienen todos los hilos. De igual forma, creo que no lo haría en esta tela de Count 18, lo haría en una tela de Count 16 también y debido a que es cobertura total, pues realmente no importará mucho el tono de la tela, es decir, aquí en este kit viene una tela como beige o más bien cafecita, pero como va a ser cobertura total, pues realmente creo que no tendrá mucho impacto si pongo una tela blanca o incluso esa tela blanca porque nada más en Count 16 nada más tengo tela blanca, pues tal vez le dé una pequeña teñida para que se haga un poquito oscura porque sí veo que casi todo el fondo, como muchos de los Dimensions, es en medio punto y al hacer medio punto en una tela blanca, más cuando el medio punto es en un tono café muy parecido a la tela, pues creo que allí sí convendrá hacer un poquito, teñir un poco la tela para que no se note tanto el fondo a través de estas medias cruces que tiene alrededor este diseño. La parte que siento que me complicaría de este es que como ven tiene mucha sección en negro todo este lateral porque es como de donde viene la sombra, pero es un diseño que me encanta y no descarto empezarlo el siguiente año o bueno, por lo menos es mi idea porque ya saben que como generalmente tardo mucho en terminar proyectos y solo llevo uno a la vez, más que tardarme mucho en terminarlo, como solo llevo uno, pues sí se hace muy largo el tiempo en el que tengo que esperar para empezar otro. Entonces este creo que será, espero, uno de los que empiece el siguiente año y me encanta, en el jarrón tiene hilo metálico, que es algo que también es de pensarse un poquito porque no soy muy diestra bordando con hilo metálico, pero bueno, ya les avisaré cuando lo empiece que este año casi estoy segura que no será. Y ya los otros, déjenme ver, bueno, creo que al final continuaré con los de, con los kits impresos y más bien voy a mostrarles este otro que es también de la marca Dimensions, este se llama Flor de Hortensia y como ven está como pensado para montarse en un cojín. Este tiene la particularidad de que es como en una malla, tal cual como en una trama muy abierta, creo que allí más o menos se alcanza a ver en pantalla. Y este tiene los hilitos como, yo creo que son, no me acuerdo cuál es el nombre de ese grosor de hilo, pero no son moliné, no, no recuerdo, perlé, creo que, creo que es perlé el, el, el grosor de este hilo, no estoy muy segura, o incluso un poquito más porque sí se ven como unas lanitas y a su vez el, digamos, el lienzo viene marcado para que sepas en dónde vas a hacer las medias cruces. Entonces todo este se compone de medias cruces, este no es cruz completa y bueno, es así que se forma esta, esta figura. Ya anteriormente había hecho uno similar a este con estas características que no es punto de cruz, que es más bien medio punto de cruz y que es, repito, una, como una malla más abierta y no, no me fue tan fácil en su momento hacerlo. El hecho de que vengan secciones pintadas realmente en las intersecciones de un, de un color y otro, no me era muy claro si tenía que hacerlo de un tono o del otro porque estaba marcado como a la mitad. Entonces voy a ver, por eso tampoco lo he empezado. Me gusta mucho también hasta cierto punto experimentar con ciertos materiales nuevos y tal, como con estas técnicas un poquito diferentes, pero a veces sí me resulta un poquito complicado. Y bueno, a pesar de que ya he hecho uno y sé de qué se trata, sí me ando un poquito con cuidado porque ese tema de que, repito, que esté teñido tal cual el lienzo me genera ciertas complicaciones, pero, bueno, no descarto hacerlo porque es un diseño que también me gusta mucho y, repito, sí me gusta de repente utilizar nuevos materiales, no saliéndome mucho del tema de hilos y tela, pero que sí tengan algunas otras variantes. Entonces este es otro, mide 35 por 35 centímetros y el hecho de ser solamente medio punto, pues creo que facilita también un poquito el trabajo. Y el otro que tengo en pausa, o bueno, no en pausa porque no, ni siquiera le di ni una puntada, ni mucho menos, es este de Princess Eliana, que lo voy a sacar de este archivero u organizador, que es como el anterior que les mostré. Y bueno, este es un diseño que compré, creo que ya ni siquiera me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado y, pues como ven, no lo he empezado. Aquí metí todos los avalorios o chaquiras que venían en el kit y aquí lo junté todo para cuando quisiera empezarlo, pues ya estuviera listo. Y no me acuerdo dónde dejé la tela. Aquí vienen los hilos que son los que les comentaba justamente en el borda conmigo anterior, el video anterior a este video, que yo creo que no me van a ser suficientes. De hecho, allí con lápiz, creo que no se alcanza a ver muy bien en pantalla, pero en lápiz les puse el, digamos, el tono correspondiente según el diseño que tengo en digital, porque más bien no usaría el patrón impreso, sino que tengo uno digital. Y evidentemente los tonos, pues no corresponden con exactitud. Entonces ya hice la conversión a cuál corresponde en este, digamos, el hilo conforme o respecto a el patrón que tengo en digital. Y como ven, las hebras, pues son realmente cortas en comparación a otros kits de, digamos, que compré en Aliexpress o que son como de Aliexpress, si son las hebras, siento que más cortitas o no sé si solo sea mi idea. Pero bueno, en general recuerdo que en algunos tonos en específico, si dije, esto no me va a alcanzar ni de milagro. Bueno, entonces es uno de los temas que les había comentado en el video anterior, por los cuales lo tengo así como un poquito en pausa, pero tomando en cuenta que ya tengo, pues más hilos en mi stock, pues puede ser que no, que aunque me falten, pues pueda reemplazarlos o pueda más bien complementarlos con los que ya tengo. Y bueno, aquí vienen algunas de las chaquillitas que se deberían usar. La tela no me acuerdo dónde la dejé, aquí compré estos hilos como de, creo que es de nylon o transparentes, ni siquiera me acuerdo porque hace mucho que había planeado este proyecto y ya no me acuerdo qué iba a hacer con él, cuál hilo iba a usar, hablando para los avalorios. Pero bueno, aquí está en espera de que lo empiece, que yo creo que será el siguiente año. Y el siguiente año tal vez lo deje para el posterior y así, pero no, es uno que sí quiero hacer porque debido a que nunca he hecho uno, un kit con avalorios, pues sí, me gusta, me gustaría experimentar eso. Entonces, próximo a realizar. Y ahora sí, pasando a la sección de los kits impresos, esos que les mostré, esos cuatro, sí, cuatro, no son de tela impresa, son, como ven, de Dimensions, de Loca S y este último que sí es de AliExpress, pero no es de tela impresa porque generalmente los proyectos así como, como mis proyectos favoritos o mis imágenes favoritas, sí prefiero hacerlos en tela que no esté impresa, prefiero sí hacerlos, digamos, a mi aire. Entonces, ya estos otros que les voy a mostrar, sí son como más sencillos, más fáciles, que realmente no me causan ningún problema, hacerlos en tela impresa. Y bueno, este es más, de hecho, creo que todos los que tengo de tela impresa me han llegado en colaboraciones porque yo, por mi parte, no he comprado ninguno. Y este me llegó también en una colaboración y es un pequeño banner navideño. Yo creo que este, ven lo que les digo, que ni siquiera me acordaba que lo tenía y me parece súper ideal para comenzarlo tal vez en octubre. Sí, yo creo que en octubre para tenerlo listo para diciembre. A pesar de que es pequeño, pues sí prefiero tener bastante tiempo para tenerlo listo. Y es que me encantan los bordados como por épocas, es decir, los de Halloween, los de Navidad principalmente. Y no me acordaba que tenía este, así que estará sí o sí en mi lista de proyectos para realizar antes de que concluya este año. Y este otro también es un poquito de temática, pues yo creo que navideña, porque es un perrito que está tomando un té así como en una onda muy cálida. Tiene algunos copos de nieve, una galletita, un suéter así como súper navideño porque creo que no se alcanza a ver muy bien en pantalla, pero tiene como unos pinitos y unas flores así muy propias de la Navidad. Es un diseño que me súper encanta. Lo he visto realizado en telas de diferente color. Y bueno, esa es una de las cosas que no me gusta muchísimo del tema de los patrones o de los kits con tela impresa, que evidentemente te vendrán en tela blanca o bien te harán que bordes y rellenes el fondo, lo cual me parece, sinceramente, desde mi muy personal punto de vista, una pérdida de tiempo total. Bordar fondo, repito, desde mi punto de vista. A mí no me gusta bordar fondos planos, es decir, que en este patrón o en este kit venga que borde todo en amarillo el fondo, pues la verdad es que no lo haría. La única manera en la que bordo fondos es cuando realmente aporta algo a la escena o a la figura principal, pero únicamente como para simular un color de tela, yo no estoy muy a favor, no lo hago. Entonces, retomando, en estos kits de tela impresa, pues te envían la tela en blanco y bueno, muchas veces, repito, tienes que bordar la tela, el fondo, para que se vea como que es de otro color y resalte la figura, pero eso es lo que no me gusta, que a mí me gusta más bien hacerlo en telas como experimentar el teñido de telas, tal cual les comentaba en el video anterior que quiero hacer con un diseño de Halloween. A mí así me gusta, como que la tela también abone mucho al diseño. De hecho, ha sido como un cambio importante en mi proceso de bordado, puesto que al principio únicamente utilizaba telas como blancas, así. La mayoría de mis bordados eran en tela blanca. Después empecé a teñir, pero en colores sólidos, que un azul, un beige y tal. Pero ahorita sí estoy como más en el ánimo de hacer como que se vea más orgánica la tela, que aporte un poquito al diseño. Evidentemente dependerá también mucho de los colores de la figura, pero el hecho de ponerle ese plus a la tela me encanta. De hecho, el año pasado hice un bordadito muy pequeño como un alfiletero y la tela, la verdad, experimenté mucho con esa tela y me gustó mucho el resultado. Les voy a dejar en pantalla una imagen de a cuál me refiero. Y eso, pues, es un poquito lo que no me gusta de estos patrones o de estos kits, que la tela o la bordas tú en colores o es blanca porque, pues, al momento de hacer su proceso de pintarla para que sigas los tonos, pues, es evidentemente más fácil en una tela blanca porque, pues, tienes que lavarla y todo. Entonces, eso creo que es lo que no me gusta de este tipo de kits, a pesar de que son muy fáciles de seguir y, bueno, todas las bondades que todas y todos ya sabemos. Y, bueno, todo esto iba para contarles que este lo he visto en telas así como de diferentes colores. Creo que lo vi hecho en una tela como, no recuerdo si era como gris, con bolitas, etc. Entonces, eso me parece súper genial porque siento que da un plus muy lindo a los bordados. Así que es por eso que me gusta más, repito, como tener yo el patrón y yo elegir más que nada la tela. Pero, bueno, este es otro que me encanta y también voy a anotarlo sí o sí en la lista de bordados para este año para terminar antes de Navidad porque este creo que lo tengo, sí, del año pasado. Es más, creo que todos los tengo del año pasado. Este año no he comprado ni me han enviado ninguno. Así que ya es tiempo de que lo haga. Y este otro que también me gusta mucho. Bueno, la verdad es que todos me gustan. Si no, no los tendría. Y este yo creo que lo voy a empezar a hacer una vez que termine el de mis tarros con flores que es también un kit de Joy Sunday que me enviaron en una colaboración. Y ese está yo creo que a un 80% de avance. En pantalla les voy a dejar una imagen para que vean, para que sepan a cuál me refiero. Entonces, estoy relativamente cerca de terminarlo. Ya me falta nada más completar las flores de dos tarros, el punto lineal y los nudos franceses. Parece poco y es mucho o parece mucho y es poco, no lo sé. Pero, bueno, todavía me va a llevar tiempo. Pero este sí ya lo tenía súper visto o más bien como muy identificado porque lo quiero hacer posterior a que termine ese. Y principalmente porque me parece que es muy sencillo, es pequeño, mide 26 por 26. Y la temática me encanta. Es de, como ven, de Alicia en el País de las Maravillas. Y es un conejito en una taza. Me parece súper, súper lindo. Y, bueno, como ven, la mayoría de todos estos diseños viene con la tela súper justa. Entonces, sí, habrá que ponerle un poquito de tela extra. Aquí tengo la duda. No sé si alguien ya lo haya hecho este. No lo he visto en canal de algún compañero o compañera. Pero tengo mis dudas respecto a que es muchísimo blanco sobre la tela blanca. Es cierto que hay también algunas secciones un poquito grises como para hacer las sombras y bastante punto lineal para delimitar la taza. Pero aún así, la verdad es que no estoy tan convencida de que la mejor opción sea una tela blanca. Me gustaría como una tela, pues no sé, no sé qué color. Tendría que hacer comparativos con los hilos para ver dónde hay un buen contraste. Pero blanca creo que sí perdería un poquito de gracia. Sin embargo, no lo sé. Tal vez sí lo haga en esta tela, pero es a lo que voy que a veces es una pequeña desventaja el utilizar estos kits en el sentido de la tela. Así que bueno, si alguien lo ha hecho y me puede decir si realmente no se pierde tanto la taza y el conejo, porque el conejo es blanco en esencia y la taza es blanca en esencia y el fondo blanco, pues no sé. No sé qué vaya a decidir. Pero bueno, es otro que me gustaría mucho ya empezar este año. Y estos otros tres que quedan... Bueno, este la verdad es que ni siquiera me acordaba que lo tenía. Es más, creo que es de mis menos favoritos en su momento. No sé por qué lo pedí. Pero es de esas veces que al principio algo te gusta mucho y luego dices como que no es mucho de mi estilo. Y así me pasó con este. Mide 29 por 36. Creo que es cobertura completa, pero como que ya de repente no me gustó tanto. Así que yo creo que no tiene fecha próxima de inicio y sí, sí es cobertura total. Lo que pasa es que en la imagen se veía un poquito como que... Déjenme se los muestro. Pero aquí en el fondo, pues parecía que estaba como sin bordar, pero sí, sí está bordado. Y es lo que les comentaba, que es nada más un color plano. Yo creo que como para simular el color de la tela. Así que no sé, como que no me convence tanto. No se ve tan complicado. La verdad es que se ve pues relativamente sencillo. Trae... ¿Cuántos tonos? No, no lo sé. Pero no trae muchos tonos y bueno, la verdad es que al principio como que sí me gustaba. Todos estos, repito, fue de una colaboración. Así que tampoco pasa mucho si no lo hago. Porque fue como pedir para probar un poco. Y este yo creo que no me gustó tanto. Tal vez después cambie de opinión. Y resulta que el siguiente año sí me gusta y tengo tiempo y tal vez lo haga. Y otro que me pasó un poquito igual es este de rosas en la mesa o como en un banco más bien parece. Y este sí está un poquito más amplio, 52 por 35. Y pues igual. En el momento sí me gustó mucho porque se me hizo como una onda así muy romántica, como muy sencilla. Pero ahorita sí me preguntan si lo haría hoy, si tuviera oportunidad de empezar uno. Sí, yo creo que no lo empezaría. Bueno, siempre tengo oportunidad de empezar. Solo soy yo la que más bien soy muy estricta conmigo. En el sentido de que solo llevo máximo, máximo dos proyectos a la vez. Entonces, de poder sí puedo. Pero bueno, tomando en cuenta mis características de que no empiezo muchos. Si pudiera empezarlo, si me permitiera empezarlo, yo creo que no lo empezaría este. Porque casi que no me gusta tampoco muchísimo. Pero bueno, después tal vez cambie de opinión. Y como ven, bueno, estos son los que tengo de tela impresa. Y ya los que les mostré al principio que son tela no impresa. Y bueno, básicamente ese recorrido. Estos dos yo creo que sí los voy a hacer antes de que termine este año para tenerlos listos para Navidad. Y este otro ya quisiera terminar. Este me gusta muchísimo. Ya quisiera terminar el de los tarros para empezarlo. Pero también tengo que pensar muy bien qué voy a hacer con el tema de la tela. Y bueno, estos son realmente todos los kits que tengo. Como ven, no son muchos. Les voy a contar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues, ¿saben qué? Para considerarme una persona que no tiene muchos kits, yo creo que tengo muchos kits. Lo cual creo que está muy bien porque la mayoría han sido regalos, porque la mayoría me gustan un montón. Y si les soy sincera, sí me gustaría tener muchos más. Pero bueno, de todas formas, como ahorita estoy como tan concentrada en avanzar mis dos proyectos, porque los llevo como muy lentitos a pesar de que bordo diario y diario y diario, siento que no avanzo mucho. Entonces, estoy tan enfocada en eso que tampoco ni siquiera busco otros kits u otros diseños ni nada. Pero yo creo que es una satisfacción tan grande tener, aunque sea poquitos o muchos kits de punto de cruz. A veces sacarlos y verlos, bueno, para mí ya es una maravilla. Me pasa lo mismo con los hilos. A veces sacarlos, que los acomodo, que así o asá. Y tan solo verlos, bueno, para mí ya es un encanto. Y así me pasa también con mis amados kits. Y por eso quería mostrárselos y compartir con ustedes un poquito ese gusto que luego a otras personas que no disfrutan del punto de cruz les puede parecer algo soso o sin chiste. Pero el hecho de ver kits creo que con las personas con las que compartes el interés creo que resulta muy gratificante y muy lindo. Por lo menos a mí los videos que veo de compañeras y compañeros que compran kits me gusta porque me pueden dar ideas de, ah, este no lo conocía, este no sabía que existía, este sí lo puedo anotar en mi lista o este diseñador me parece interesante y tal. Entonces, bueno, espero haber abonado un poquito a su curiosidad, a su gusto por el punto de cruz. Y ahora sí llega el final del video. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho. Ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre punto de cruz. Les mando un enorme abrazo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.